Buenas tardes compañeros, vamos a hacer el examen físico de articulaciones, de tema de atleta y reumatoide. Bien, vamos a hacer lo que es protocolo de la bioseguridad, ya hemos puesto todo el equipo de protección. Y bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer, ya hemos hecho el examen físico, lo que es la toma de depresión arterial, lo que es pulso, temperatura, ahora vamos a ir directamente a lo que es huesos, para ver cómo va. Bien, vamos a pedirle primero al joven que saque la mascarilla. Lo lente es la mascarilla, ya, pulso lente normal. Bien, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo está la inspección. Empezamos con la inspección, entonces observamos primero si hay alguna anormalidad, tanto en el rostro como en lo que es en la parte superior del tórax. Bien, los dos puntos que vamos a utilizar es inspección y palpación. Entonces voy a tocarle y quiero ver, por ejemplo, abre la boca, todo lo que pueda, ya, cierre. Bien, ahora al abrir la boca, va a introducir tus tres dedos, no hacia adentro, sino para ver si puede abrir a la altura de los tres dedos. A ver, ok, muy bien, listo. Luego, abre la boca, ya, bien, cierre, listo. Ahora va a colocar, va a llevar el mentón a esta zona de aquí, abajo, sin mover el hombro, muy bien. Ahora la cabeza hacia atrás, bien, listo, vuelve a su sitio, ahora gire la cabeza hacia el lado derecho, ya, ahora hacia el izquierdo, bien, bien, listo. Ahora va a levantar su, este, así como yo, hasta ahí, aquí, y ya, 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 ya. Bien, ahí, ahí, para atrás, ¿siente alguna, algún dolor? Un poco, un poco, ¿qué zona, qué parte? Cuando hace, hace, hace que lado, ya, ahora vamos por este lado, vamos a poner la, sigo para esta parte, más atrás. Ya, a ver, brazo, igual. atrás bien, ya ahora ¿ahí hay dolor? no ¿hay dolor ahí? un poco ya vamos a ver este lado ¿ahí? no ¿ahí? no ¿ahí? sí, un poco un poco, ya ok, a ver, ¿me parece? bien de perfil vamos a ver cómo va a agacharse, va a llegar hasta este piso si puede ¿siente ahí un dolor? no bien tú me siento ¿sus manos? ya vamos a mirar coloración temperatura y siempre haciendo comparaciones con ambas manos ahora estoy haciendo la palpación ¿me dice si siente algún dolor? ¿me dice si siente algún dolor? ¿me dice si siente algún dolor? ¿me dice si siente alguna molestia? ¿me dice si siente alguna molestia? ¿siente? Sus dedos, extiendalos, júntenos, haga puño, extiendalos, listo, y ahora así, extiendas sus bolitas, con los brazos pegados ahí, 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 así, ¿y tal una molestia? No, ya, voy a hacer una revisión ahora de, voy a revisar aquí.